Eso Y vamos a empezar ya, ya llevo 4 minutos en vivo, ok Bueno, básicamente Empezamos ya Para empezar, lamentablemente la noticia De este personaje llamado Stefan Thomas Que ha perdido las claves Bueno, ha perdido 200 millones de dólares Porque se le ha olvidado las claves de su wallet Básicamente El personaje, el trader Stefan Thomas Ha olvidado las claves privadas de su billetera Y ha perdido 200 millones de dólares Es una noticia de una De Sound, es algo bastante serio aquí en el Reino Unido Y madre mía, lo que le ha dado a este chaval Yo me estuviera lanzando por un puente Así que básicamente Si quieres estar en este medio Y ser responsable de tu propio dinero Sin abogados, sin bancos, sin gobiernos Tienes que tomar responsabilidades en tu cuenta Cosas básicas como guardar Las 20 preguntas de tu billetera Bastante seguro y resguardado Abajo del colchón Un mensaje en el teléfono de tu abuela Que se yo Pero Tienes que ser responsable de eso Si no Si eres olvidadizo Si vives en las nubes Tenlos en el exchange Que es más peligroso No tienes tus claves privadas No tienes tu moneda Solo tienes una promesa de pago Pero al menos van a estar ahí Hasta que hackeen el exchange También tenemos noticias Que Chia Network Recauda 61 millones de dólares Para una criptomoneda Ecológica A pesar de las críticas Esto es bastante interesante Ellos dicen que nuestro objetivo Siempre ha sido salir a bolsa Relativamente rápido Ya que eso aclarará Significativamente Nuestro entorno regulatorio Y les permitirá a los clientes Utilizar la moneda Para cubrir la volatilidad Del mercado público Lo que es diferente De otras monedas Tenemos que en Twitter He encontrado que PowerLayer Dice que en el Oeste de Australia Hay menos de 1 GW De capacidad solar Por el viento Así que básicamente Ellos están viendo A largo plazo Que pueden tener Incluso 100 GW No solamente uno Como actualmente Quieren poner 100 GW Para una nueva capacidad De viento solar Y producir hidrógeno verde Para el 2030 Tenemos que Huobi Deja de minar Bitcoin En la nube Por censura Del gobierno De China No solamente Huobi También hay otros mineros Que cerraron Sus granjas En China Y no solamente En China Porque también veo Que en Mongolia Que es un gobierno Chino También Pero es un estado Que creo que no está En el suroeste Como estaban Las granjas De Binance Entre otros Que dicen Que el gobierno De Mongolia Interior Se prepara Para imponer Nuevas medidas De prohibición A minería Cripto Eso hace Que el Hash rate Tal vez Baje de dificultad Porque hay menos Mineros Ven Trabajando Eso no quiere decir Que la red de Bitcoin Sea menos segura Porque aún sigue siendo Bastante segura Y creo que es la red Más segura del mundo Aunque el Hash rate Baje un poco Y dicen que el Hash rate De Bitcoin Muestra signos De recuperación Después del desplome De precios Pero yo creo Que esta noticia Fue el día de ayer Porque estoy viendo En el Glassnow Y justamente El día de hoy El hash rate Está bajando un poco Desde que hubo Las inundaciones De China El hash rate Se ha tratado De recuperar Pero siempre Hace bajos Y bajos Y bajos Incluso Podríamos tener aquí Como una especie De doble techo Del 2 de mayo Al 9 de mayo La cual Ahí empezó A desplomarse Más y más Y más El hash rate Yo creo Que esto Le va a dar oportunidad A mineros De Bitcoin Cash O Bitcoin Satoshi Vision De que quiten Esas minerías De esas monedas Basura Y se metan En Bitcoin Ya que la dificultad De minería Va a ser menor Y le va a dar Más oportunidad A mineros Con máquinas Menos Actualizadas También veo Que tarde o temprano Esas empresas Van a mudarse A Estados Unidos A Europa A Rusia Etcétera 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 También acuérdense Que tenemos Noticias de Elon Musk Y Michael Saylor Que fueron al norte De Estados Unidos A hablar Con dos Importantes Granjas De minería De Bitcoin En el norte De América Y van a ser Energía renovable O energía no sucia Fuera de el carbón Tenemos que hay Globant Conglomerado De tecnología Nacido en Argentina Compró 500 mil millones De dólares En Bitcoin Ya tenemos Nuevos inversores En el mundo De Bitcoin Esta vez En Argentina Argentina Está muy bueno Ya que como el peso No vale nada Y tienen sus problemas Económicos Como todo país Suramericano Y en el sur De Argentina Hace frío Porque tienen Invierno y verano En este momento Está empezando El invierno En Argentina Y creo que las máquinas De minado De Bitcoin En el sur De Argentina Se están prendiendo Para empezar A minar Bitcoin Ya que el frío Viene a la vuelta De la esquina Y tenemos también Inversores Como ese personaje Que se acaba De meter En Bitcoin Bitcoin en gráfica Vamos a verlo En gráfica De intradía De 15 minutos Lo podemos ver Que está muy bien Está en 39 mil 729 Hizo un Golden Cross Por aquí Bastante interesante El 24 de mayo Y desde ahí No se han cruzado Más las medias móviles Tuvo un token La de 200 aquí Otro token La de 200 aquí Y esto sigue subiendo De verlo así En intradía Podemos ver Que pudiera haber Un tercer toque Como hizo aquí 1, 2 Un tercer toque En los 37 mil 883 Claro que estoy hablando Aquí para hacer Trades de intradía Así que Podemos ver Que el RCI Se encuentra En 64 Para intradía Y que su máximo Ha sido Cuando Elon Musk Dijo Que Se metía Con Michael Saylor A energía renovable Que fue En los 39 mil 919 Esto se ve Muy bonito Así Pero Cuando lo vamos Poniendo más Y más Y más largo Podemos ver Que en gráfica De una hora No se han cruzado Todavía las medias Móviles De 200 y 100 Que una vez De cruzarse Pudiéramos tener Un precio De Bitcoin Por lo menos En 42 42 mil Dólares Por moneda Sería algo bueno Se hace un cruce Aquí de gráfica De una hora Que también podría ser De intradía Para comprar y vender Ahora para Un poquito más De holders Yo les pudiera Recomendar Que esperen Una confirmación Por lo menos En los 50 mil Para que compren De una forma Más segura De todos modos Los holders Compramos en cualquier Precio Porque sabemos Que Bitcoin Va a ir a 80 O 100 mil O un millón O donde vaya que ir Yo le tengo mucha fe A Bitcoin Pero por supuesto También la tradeo Los que me estaban Preguntando En mi grupo privado Bueno Ustedes saben Que yo vendí Bitcoin en 56 mil Y Vendí Bitcoin En 56 mil Y lo he comprado En 47 42 39 Y 33 El Bitcoin Que yo compré En 33 mil Lo vendí En 39 mil dólares 700 dólares Más bajo Que el precio actual Pero mi Bitcoin Que tengo De compra De los 47 42 Y 39 Antes de toda La bajada loca Lo sigo manteniendo Al igual que Mis Bitcoin Desde el 2017 Que estoy comprando En mi Leyer Nano Que eso no se toca Y no se toca Hasta mi pensión Tenemos en gráfica De 4 horas Que está Haciéndole soporte La media móvil De 50 periodos El volumen Está bastante bajo Y no me gusta Para nada Si me lo preguntan Y Tenemos que La próxima resistencia Pudiera ser La media móvil De 200 periodos En 50 mil En 50 mil Una vez El precio Este Por los 50 mil Yo creo Que esto Va a cruzar Y va a ser Bastante bueno Y eso va a ser El movimiento Alcista Como tal Ahora si lo vemos Más serio En gráfica diaria Podemos ver Que ni siquiera Está por encima De la media móvil De 200 periodos Cosa bastante negativa Las cosas como son El hash Rewind Está ahorita En un momento De capitulación Que en cualquier momento Cuando los mineros Arreglen sus problemas Eso va a dar La orden de compra Se las voy a decir Y que el RCI Todavía no se encuentra Ni siquiera En la mitad De 50 Todavía está En 39.20 Y todo pudiera Tener una resistencia Fuerte En el precio Actual En los 40 mil 500 dólares Y en los 40 mil 500 dólares Bajar otra vez Hay que estar Por encima De la media móvil De 200 periodos Para tener Por lo menos Un rango dinámico De medias móviles Resistencias importantes Bueno La que viene La vuelta de la esquina Hoy mismo En 40 mil 500 Y la que vendrá En días posteriores En 52 mil 395 Y pudiéramos tener Un tercer toque En esta línea De tendencia Que he hecho aquí Que la empecé El 14 de abril La tocó El 9 de mayo El 13 de mayo Y la pudiera tocar Otra vez Si vemos algo así Especulativo Como alrededor Del 8 de junio En los 53 mil 177 Cosas importantes Que he hecho Y he visto En la minería Antes de continuar Bueno Mi grupo privado Que lo tengo por aquí Lo puse en el No lo puse En el grupo privado Lo puse en el VIP Ok Básicamente Si estás interesado En que yo te dé Noticias sobre la red Se puedes comunicar A través de mi teléfono Que está abajo En la descripción Y yo envío Esta información Diariamente A veces menos A veces más Pero la envío Diariamente ¿Qué tenemos por aquí? Para no volverlos Muy locos Nosotros teníamos Que los mineros Estaban vendiendo Únicamente alrededor De 100 y 200 Bitcoins El mes anterior O sea Estaban en un momento De hold Actualmente Porque Tienen los problemas En China Y la dificultad Y las inundaciones Etcétera Están vendiendo 300 bitcoins Al día Yo no me preocuparía Porque se hacen 900 bitcoins Al día Y todavía Nada más Están vendiendo 300 O sea Menos de la mitad De lo que minan Eso quiere decir Que los mineros Siguen estando En hold También tenemos aquí Que lo que les dije Anteriormente Me lo confirma Esta gráfica Ya que los mineros Siguen estando En verde Aunque está decreciendo Porque antes vendían 100 bitcoins Ahora venden 300 Pero seguimos En vectores Y en líneas Y velas japonesas Como la quieras llamar En verde Eso es bastante positivo Tenemos también Que la transferencia De volumen Ha sido bastante alta En el momento En que bitcoin Llegó a 30 mil dólares Y tengo miles Y miles Y más Y más Y más noticias Y noticias Y noticias Y noticias Y noticias Hay muchas cosas Que quieren ver aquí Por lo menos Que hemos tocado Por primera vez Una línea Bastante fuerte En el UPL Que nos muestra Codicia Avaricia Etcétera Algo bastante interesante Que también veí Por aquí Antes de terminar Con esto Son los toques En el NUPL De ganancia Y pérdida No realizada Podemos ver Que en el 2011 Tuvo dos toques 2013 Tuvo tres toques 2017 Tuvo cuatro toques Y en el 2021 Solamente ha habido Un toque Eso quiere decir Que nos vamos Para arriba Bueno Si pero no Porque no se puede Nada más guiar Por un indicador Siguiendo por aquí Rápidamente Puedo decirles Que el multimillonario Ray Dalio Dice que prefiere Bitcoin A los bonos De Estados Unidos Y que con fundador De Gongenheim Partner Todd Morley Construye El museo De NFT Más grande Más grande Del mundo Y lleva Y lleva Menos 15% En los últimos Siete días Puede llegar Al dólar En Gene Está en un dólar 35 Bastante bueno Flow Que estaba en 33 dólares Está en 15 50% de descuento Omi Que Rubén Uno de mi grupo Privado Me lo tiene metido Hasta en la sopa No entrado Pero se ve interesante Y original protocol Una de mis consentidas Está con un 72% De ganancia El día de hoy En 1,23 Por supuesto Yo no entré El día de ayer Así que Este 72% Todavía no Me lo he ganado Y sin embargo Sigue por abajo Del precio Que he comprado Axis Que se fue Se fue mal Se fue a 3 dólares Y algo Sigue estando En 4 dólares Pero ya saben Que tienen que meterse En proyectos buenos Y en proyectos fuertes Yo Opinaría Que en los NFT Yo amo Tita Me gusta lo que hace Chilis Me gusta lo que hace Mana NGIN Flow Omi Original protocol Axis No me metería En más nada Si me lo preguntan Hay muchos por aquí Buenos Ultra Se ve bueno Se ve Otras por aquí Vamos a ver Sigo, sigo, sigo Sigo Bueno no veo ninguna Así que Que la vea Así detalladamente Pero bueno Lo que les quiero decir Es que en los NFT Escojan 2 o 3 máximos Y se queden con ellos No se pongan a meter Dinero en 20 mil monedas Si no escojan Las que ustedes Quieren escoger Una Un mínimo de monedas Quiero meter en Bitcoin Porque es oro Quiero meter en Ethereum Porque es contrato inteligente Me quiero meter en Polkadot Porque es la web 3 Es el futuro Me quiero meter en Axis Porque es el nuevo juego De Del mundo cripto NFT Me quiero meter en Tita Porque es el YouTube Un poquito Menos Centralizado Que YouTube Pero Tita Tiene como que Competencia directa Con Lo que quiere ver Con streamings Es como La competencia directa De Twitch Y cosas así Métanse En uno o dos proyectos Que hagan lo mismo No se metan en 20 mil proyectos Que hagan lo mismo Porque van a salir quemados Todos suben y bajan Al mismo tiempo Si hablamos especulativamente No se metan en Ethereum Cardano EGLD Tron Neo Tezos Cuando todos hacen lo mismo Siguiendo aquí Interesante Alberto Echegere Los bancos Que no entiendan De staking Y DeFi Van a desaparecer Amén Espero que tenga razón Y que Estados Unidos Debe ganar la carrera De las CBDC Para mantener El estatus De moneda De reserva mundial Del dólar Dice la gobernadora De la reserva federal Porque que pasa Que ya vemos Que el banco central De Sudáfrica Está viendo su moneda digital Estamos viendo Que el banco central De Indonesia Planea lanzar Su moneda digital Estamos viendo Que Rusia Está cambiando de opinión Y quiere incluso Aprobar Y quitar la ley De que No se pueda comprar Y vender con monedas Y que recientemente Ha salido a la luz Un nuevo proyecto Por parte del gobierno De Rusia Que trata de la creación De su propio prototipo De criptodivisa Que puede llegar A entrar a vigencia A finales De este mismo año También tenemos Que Islas del Caribe Muchos países pequeños De caribeños Ya tienen su moneda digital Que el Reino Unido Inglaterra Escocia Gales Irlanda del Norte Quieren poner su Libra esterlina digital Que ya están también En la comunidad europea Viendo su moneda digital Etcétera 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 Tenemos que En otras noticias Noruega Dice que Tesla es demandado Y tendrá que pagar 16 mil dólares A cada afectado Y que Empresas españolas Logran un segundo Validador En Polkadot ¿Qué tenemos en Polkadot? Tenemos a un Polkadot Bueno, bonito y barato Está en 24 dólares El precio llegó A 13 dólares Cosa que no compré En 13 dólares Me quiero suicidar No compré En 13 dólares Compré en 20 Si me lo preguntan Compré en 20 Actualmente está en 24 En prototipo de trade Yo creo que tiene Estas velas japonesas Por aquí Que pudiera el precio Llegar a 28.9 Y bajar O la media móvil De 50 Incluyendo estas velas Japonesas por aquí En 35.4 El RSI todavía Se encuentra en 40 puntos Y si no hay un desplome Noticias amarillistas Noticias mentirosas Gente loca en Twitter Y la gente empieza A vender otra vez Yo creo que el precio Puede llegar fácilmente A los 35.4 Para seguir su camino A los 49 De volver a romper Y bajar Yo creo que Polkadot va a bajar Por los 20 dólares Muy fácil Si todo se desploma Otra vez Yo creo que el precio Pudiera llegar Tal vez por aquí A los 13 A los 13 dólares Otra vez Estas velas japonesas Aquí Con el spike anterior Otras noticias Por aquí Interesantes Podemos observar Que OSC Acusa a Poloniex Por incumplir Disposiciones De la ley De valores En Ontario Canadá Mucho cuidado Con Poloniex Y que Mark Cuban Añade oficialmente A Polygon A su lista De inversiones Y como vemos A Polygon Ayer hicimos Un trade de Polygon Que el que me siguió O si no me creen Ven el video Que hice ayer Hace 24 horas Exactamente Nosotros dijimos Que íbamos a comprar En 1.62 Cosa que lo compramos En estas En estas 8 horas Que estuvo por aquí En las 16 horas Estuvo en ese precio De 1.62 Teníamos un stop loss En 1.48 Cosa que nunca llegó Y vendimos En 1.98 Con 22% De ganancia El precio actualmente Está en 2.32 Si no vendiste En mi zona De ganancia Bueno ya tienes Más ganancia Yo tenía un trade Tenía una visión Tenía un plan Y lo cumplí 22% de ganancia En menos de 24 horas Happy days Para mí Esto ya lo puedo quitar Y Los que me siguieron A mí Y Tuvimos un máximo De 44% Cosa que no agarre 44% Agarre nada más 22% Pero ahí sigue Polygon Sigue con una zona De compra Aquí con un indicador Que yo tengo De un robot Por ahí Está perfecto Y muy bueno Por Matic Y seguimos aquí Hablando de la hija Putativa De Polkadot Que sería KSM Yo creo que KSM Tuvo un bajón A 156 dólares Cosa que tampoco Compré Foxake No lo compré ahí Pero lo compré En 280 dólares Lo compré En 280 dólares Teniendo en cuenta Que lo compré Ya cuando empezó A subir Lo compré En esta vela Cuando empezó A subir Después volvió a bajar No volví a comprar más Lo mantuve ahí Y actualmente Está en 353 dólares Tenemos una ganancia De 25% No he vendido KSM Yo creo que actualmente Tiene una fuerte resistencia En 369 Que lo podemos ver Con el Golden Poke Del retroceso FIBO En 0.61 Y justamente Fue el retroceso De la vela Anterior De el día de ayer Yo creo que realmente Si rompemos Ese punto FIBO En los 369 Podemos ir Arriba De todas estas Gemas Ribbon Y si vamos Por encima De la Ribbon Que sería como Actual resistencia Futuro soporte Serían los 400 dólares Sin embargo Yo creo que Los 400 dólares Como precio psicológico Y que está justamente Ahí el Ribbon En 398 dólares Sería una resistencia Importantísima Más fuerte Que la de 369 Yo creo que Los 400 dólares Sería una fuerte resistencia Y si la llegamos A romper Nos vamos a ir A máximos históricos Si me lo preguntan Por los parachain Si quieres hacer el trading Estás dentro de KSM Y quieres salir con ganancia Pon un Take Profit En los 397 Antes de los 400 dólares Por si empieza a retroceder El precio En ese momento Si no estás en KSM Yo esperaría A que El precio estuviera Por encima De la Ribbon Que pase realmente Los 400 dólares Con contundencia Y con fuerza Y entras en los 420 dólares Para agarrar un loan Tal vez a los 591 O más Y terminando Y terminando el video Ya de hoy Empresas que cotizan En bolsa Se recuperan Tras caídas De criptomonedas Eso quiere decir Que el Smart Money Salió de las criptos Para meterse en la bolsa Y ahora están Haciéndolo al revés Y ahora Imagínense Que si el Smart Money No sabe Qué hacer con el dinero Imagínense nosotros Que somos Los Silly Money También tenemos Que España Un escenario Dividido Sobre las inversiones De criptográficas España está dividido Como que amamos Las criptos Odiamos las criptos Paga los impuestos Habla con Hacienda Que este banco Acepta Que este banco No acepta Que compra la casa Y el apartamento Con Bitcoin Que no aceptamos Bitcoin España está Más loco Que una cabra Y en medio De la creciente Afluencia De stablecoins A los exchanges Los traders Temen Que el panorama Actual Se trate De un rebote De gato muerto El rebote De gato muerto Del Dead Cat Bonse Creo que le dicen En inglés Básicamente Indica Un bull trap Un bull trap O un Bird trap Como lo quieras llamar Dependiendo de la tendencia Básicamente Quieren subir El precio Para que la gente Compre Para luego Bajarlo Más fuerte Y Que la gente Quede atrapada Con el poquito Dinero que tenían Para comprar El Deep O una futura compra Eso es lo que significa El rebote de gato muerto Que sube Y vuelve Que baja Y vuelve a subir Rápidamente Si no estoy equivocado Es lo que significa O sea Que Que pudiera Pudiera hacer eso Básicamente Tenemos aquí Que las manos fuertes Acumularon Bitcoin A lo largo De la corrección histórica De la semana pasada Pero la incapacidad De Bitcoin Para volver a niveles De los 40 mil Hace que algunos Traders teman Por un rebote De gato muerto Vamos aquí Estudiar Gato muerto Que es el Rebote De gato muerto La Depreciación De una acción Puede ser Una gran oportunidad De conseguir Una buena Rentabilidad Para nuestras inversiones Sin embargo A pesar De que todo índice Que el activo Que compra No va a caer más Eso no quiere decir Que esté libre De riesgos Es más Hay muchas ocasiones En la que Pensemos Que la jugada Ha salido A la perfección Para luego Darnos cuenta Que no ha sido así La paciencia El análisis Y el largo plazo Son dos De las mejores Virtudes A la hora De hablar De inversión Mucho cuidado Si es un gato muerto No sabemos si es así O no es así Puede ser que sí Puede ser que no Yo creo que el gato muerto Fuera más fuerte Si hubiera sido Más rápido Pero ya ha pasado Como una semana Un par de días Y el precio No ha bajado A los 30 mil Así que Hay que estar Muy precavidos Y tener en cuenta Que es hold Que es inversión A largo plazo Y que es trading Quiero decirles también Que en Cardano Se encuentra Muy 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 bien Yo no pude comprar En un dólar Yo compré en un dólar Aquí Aquí compré en un dólar Y lo vendimos por aquí Tampoco vendí en 2.4 Lo vendí en 1.98 Y bueno Tuvimos un trade Como de Como de 90% Como 97% De ganancia Bajó No compré en un dólar Como Como bajó aquí Dos ocasiones La compré La media móvil De 50 periodos Que la compré En 1.42 céntimos Actualmente la moneda Porque la compré Tenía La orden de compra Aquí automática Y cuando bajó Me estaba poniendo a llorar Pero hold a muerte No iba a vender En pérdidas Yo confío En la tecnología Y también En la especulación Del mundo cripto Actualmente se encuentra En 1.77 Teníamos una zona De resistencia En 1.71 Cosa que ha superado Ha superado Los 1.71 Se encuentra En 1.77 De volver a bajar El precio Pudiera bajar Como mínimo A 1.47 Haciendo que Todos los stop loss En 1.50 Sean liquidados Y que también Tenemos la próxima resistencia En esta vela japonesa Fuerte de aquí En los 2 dólares Que sería bueno Si quieres hacer trading Poner una orden De venta En 1.98 Para que agarres La orden de venta Más rápido Y de superar Los 2 dólares No me cabe duda Que podemos llegar A los 2.31 Shailink también Lo está haciendo muy bien Con sus sexys oráculos Nos dio una orden De venta por aquí En los 46 dólares Cosa que yo Ni siquiera Lo vendí en 43 Creo que me acuerdo 42 43 dólares Shailink Lo hice en vivo Hace unas semanas Me acuerdo Bueno No me comí Toda esta bajada De Shailink Shailink llegó A 15.1 No compré ahí Porque no soy adivina Pero compré En 20 dólares Compré aquí En los 20 dólares Exactos Actualmente Está en 31 dólares Tengo un 56% De ganancia Tenemos aquí Como una especie De indicador Con unas nubes Por ahí Y unas zonas De compra y venta Dependiendo de cruces De medias móviles Yo creo que Si superamos Estos 31 dólares Que sería Esta resistencia De aquí De finales de abril Pudiéramos tener Un Shailink En los 38 dólares Teniendo en cuenta La media móvil De 200 periodos En gráfica De 4 horas De superar Los 38 dólares Y llegar Por encima De 40 Hubiera un cruce De oro Que pudiéramos Tener fácilmente Un Shailink En 50 dólares Espero que estén Muy bien Saludos a todos Los que me siguieron Aquí Sé que es muy temprano Y mucha gente Va a ver Va a ver esto No en vivo Me despido De Alfredo De Leandro De Liana De Derlis De Bruno De Nando Nando De Zoraida De Diamante De muchos por aquí Cuídense mucho Nos vemos Mañana en un próximo video Y hablándote de Bake Bruno Esto es especulativo No sabemos Que va a pasar con Bake Yo de verdad No me meto en Bake Puede subir 100% Así como subió Berger Ayer Ayer Berger Berger subió 100% Hoy Bake Puede subir 100% Yo creo que Bake En este momento Tiene una fuerte Resistencia En la media móvil De 50 periodos En gráfica de 4 horas En los 4 dólares Y que también Podemos observar Que no nos ha marcado Ninguna zona de compra Vamos a ver por aquí Vamos a eliminar esto Por aquí Si lo vemos más limpio Podemos observar Que Bake Tiene como una línea De tendencia Por aquí Que la ha roto Si me lo preguntas Y Lo bueno que puede hacer Bake Es O lo mejor Que pudiera hacer Bake Es Bajar aquí La línea de tendencia Y volver a subir Eso es lo que pudiera hacer Así que Tienes una Posible Rebote En 1,76 De no rebotar Y seguir Con un loco Yo creo que Bake Tiene La resistencia En los 4.6 dólares Me llamó EMA Media móvil exponencial De 20 periodos Gráfica de 4 horas De superar Los 4.6 Que lo tiene ahí Ya para nada Yo creo que pudiera ir A estas zonas de aquí Entre 6.54 Y 7.5 Todo especulativo Binance Smart Chain Está súper controlado Súper centralizado Depende de lo que haga CZ Y nos vemos mañana En un próximo video Adiós Súper centralizado ¿Qué es lo que haga CZ? ¿Qué es lo que haga CZ? Gracias.